Buenos días, damos inicio a la sesión ordinaria virtual del Consejo de Facultad del jueves 9 de mayo del 2024. Doctor Miguel Ingarias. Gracias. Doctor Gonzalo Pacheco Lai. Doctor Gonzalo Pacheco Lai. Gracias, normita. El doctor está en línea, debe tener inconvenientes con su audio. Ahí está. Doctora Esther Velarde Consoli. Presente. Doctor Mitchell Alarcón Díaz. Presente. Magister Luis Hernández. Presente. Doctora Jessica Palacio Garay. Presente. Doctor Cromacio Felipe Aguirre Chávez. Presente. Alumnada Micaela Centeno Castañeda. Buenos días, presente. Alumnada Jorge Alfonso Díaz Nishimoto. Alumnada María de Rosario Santea Enchante. Buen día, presente. Alumnada Beatriz Chao Pijadío. Bien. Sí, hay con un doctor. Muy bien. ¿Tenemos acta, Angie? Sí. En este momento presento el acta. Ya. Bien. Consejo de Facultad de fecha 16 de febrero de 2024. Acuerdo número dos. Aprobar por unanimidad los primeros académicos de Magistra en Educación a favor de estudiantes de la unidad de posgrado de Facultad de Educación, según se indica. Son dos expedientes. Acuerdo número tres. Aprobar por unanimidad la actualización de matrícula para el semestre académico 2024-1 a favor de estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación, según se especifica en cada uno de los siguientes expedientes. Ahí tenemos dos expedientes. Acuerdo número cuatro. Aprobar por unanimidad la reconsideración del acuerdo para el financiamiento del proyecto y requerimientos respectivos en el marco del 26 Interfacultades de Danza Folclórica 2024 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por el importe de 8.000 soles, monto que es esencial para el desarrollo de las actividades. Acuerdo número cinco. Aprobar por unanimidad el financiamiento con los recursos directamente recaudados para la suscripción de publicaciones electrónicas durante el año 2024 por el monto de 38.000, con 0.0 sobre 100 nuevos soles, con la finalidad de implementar la biblioteca virtual de la Facultad como parte del plan de acción para actualizar la colección bibliográfica. De las bibliotecas de pregrado, evidencia de segunda, 31 del proceso de autoavaluación que desarrolla la Facultad. Acuerdo número seis. Aprobar por unanimidad la ampliación de vacantes para el proceso de emisión 2024-1 para los programas de la unidad de posgrado en las modalidades presencial y semipresencial, según se indica a continuación. Programa Doctora de Educación y Docencia Universitaria, modalidad presencial de 30 a 45 vacantes. Programa Maestría en Educación, Convención y Docencia Universitaria, modalidad semipresencial de 30 a 50 vacantes. Y Programa de Maestría en Educación, Convención y Gestión de la Educación, modalidad semipresencial de 30 a 45 vacantes. Acuerdo número siete. Aprobar por unanimidad la resolución de Canal 621-2024, de fecha 7 de marzo de 2024, sobre el cuadro de méritos del proceso de admisión 2024-1 de la diplomatura en preparación física de la unidad de posgrado. Acuerdo número ocho. Los profesionales de educación, programas especiales y educación física durante el mes de febrero del 2024, ya que han sido expedidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, según listado. Ahí se evidencia el listado. Bien, ¿hay alguna inquietud? ¿Alguna precisión? No haberla, entonces, aprobada por unanimidad. ¿Hay otra acta, Angie? No, doctor, ese es. Ah, ya. Entonces, pasamos a la sección despacho. Sí. De despacho tenemos aprobar los grados académicos de magisterio y doctora en educación a favor de estudiantes de la unidad de posgrado, según se indica en cada uno de los expedientes. Allí tenemos 10 expedientes. ¿Alguna observación? Al no haberla, aprobado por unanimidad. Bien, tenemos aprobar el otorgamiento del diploma estudiantes del programa de diplomatura en acompañamiento y evaluación de la tesis universitaria de la unidad de posgrado, según se indica en cada uno de los expedientes. Allí tenemos 5 expedientes. ¿Alguna observación? Al no haberla, aprobada por unanimidad. Siguiente. Aprobar la reactualización de matrícula para el semestre académico 2024-1 a favor del estudiante de la Escuela Profesional de Educación Física, José José Marcial Rodríguez Rodríguez. Bien. Si no hay observaciones, aprobada por unanimidad. Siguiente. Dar cuenta al Consejo de Facultad, la emisión de las resoluciones de canales números 823, 824, 828, 837, 872, 874, 883, 894 y 905-2024, solicitado con los expedientes 112 y 125. Bien. Si no hay observaciones, aprobada por unanimidad. Dar cuenta al Consejo de Facultad de las resoluciones de canales de grados académicos de bachiller y títulos profesionales emitidos durante el mes de marzo del año en curso. Bien. ¿Alguna observación? Ninguna. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Aprobar el programa de capacitación de desarrollo de competencias docentes 2024 de la Facultad de Educación. ¿Alguna observación? Al no haberla, aprobada también por unanimidad. Siguiente. Sección informes, doctor. Bien. ¿Hay algún informe? ¿Micaela? Buenos días con todos. ¿Está muy bajito tu volumen o es el mío? ¿Está bajito? Ya. A ver, ahora sí. Ya. Buenos días con todos. Sí, en primer lugar, saludarlos, ¿no? E informar de que el día viernes y sábado en el auditorio y en la facultad se va a desarrollar la segunda jornada educativa, ¿no? Que estamos organizando con chicos de otras universidades. Entonces, este, informarles, ¿no? Y invitarlos a participar también para que se puedan enriquecer porque son temas muy buenos. También agradezco el apoyo también para poder organizarlo, ¿no? Como Tercio Estudiantil y con apoyo de también otras instancias. Eso sería como informe. Bien, Miquela, se ha elaborado un flyer que figura en nuestras redes de la facultad, ¿no? Para promover un evento que es tan importante y promovido desde la iniciativa de ustedes. Sí, agradezco bastante el apoyo porque ya el día de ayer también se hizo la publicidad. Pero, este, sería bueno que todos puedan participar, ¿no? Llevar a sus estudiantes para que puedan conocer también aspectos vinculados a la educación, a la psicología y a las TIC. Bien, bien, bien. Se hace entonces ese llamamiento. ¿Hay algún pedido? María Rosario. Sí, creo que como otro punto y como vamos a los acordatorios, ya que hoy es el día de intrafacultades, el elenco de música y danza y se presenta y también pedir el apoyo para que estén ahí, ¿no? Alentando ya sea el personal docente y también como los estudiantes. Sí, hacemos un llamamiento, así como ayer que se mandó un documento indicando tanto para ayer como para hoy. Es dar todas las facilidades a los jóvenes estudiantes para su participación e invitarnos a los profesores y administrativos que puedan también estar presentes. Entonces, debemos mantener ese nivel que tiene la Facultad de Educación en este tipo de eventos. Bien, ¿algún otro pedido? Yo veo lo siguiente. Nos han enviado, por parte de la Oficina Central de Admisión, las vacantes como urgencia. Ah, ya, sí está como punto, discúlpenme ustedes. Entonces, ya no hay otro pedido, ¿cierto? Pasemos entonces a orden del día. A. Añi, ¿cuál es el orden del día? Sí, a ver. En orden del día tenemos el punto A, aprobar la exoneración de pago para la rectificación de diplomas de los egresados del Prolex y Protex. Bien. El doctor Gonzalo Pacheco pidió la palabra. Sí, muy amable. Muy buenos días, Enricano. Saludar también a través su y a todos los miembros del Consejo Facultad. Efectivamente, ¿no? Se ha puesto a consideración de los consejeros la aprobación de la exoneración para la rectificación de diplomas de los egresados de los programas Prolex y Protex. De acuerdo con el reglamento Tupa, cuando se lleva adelante los procesos de rectificación de diplomas, el monto de desembolsar es 150 nuevos soles por cada diploma de grado de bachilleros. El caso es que en gestiones anteriores se cometieron errores materiales. Los errores materiales están consignados a través de dos resoluciones rectorales que aprueban el paso que vamos a dar. El error material es, como fue de ratos, en los diplomas dice presencial, debe decir semi-presencial en cuanto a la modalidad. Ahora, con esta gestión estamos corrigiendo estos errores materiales. Y al momento tenemos 219 expedientes, me parece. 219, pude equivocarme en un número, pero creo que por ahí están, número 219 expedientes. De los cuales, como dije hace un momento, están respaldados por dos resoluciones rectorales. La resolución rectoral número 010751 del 2023 y la resolución rectoral número 004379-2024-R. El error material no puede ser asumido por el interesado, en este caso, el egresado de ambos programas. El error material tiene que ser asumido por la facultad, en este caso. Y como vuelvo a repetir esto, convirtió a gestiones pasadas. Eso es lo que pongo a consideración, señor decana. Gracias. Entonces, si no hay ninguna observación, ninguna pregunta adicional, aprobada por unanimidad. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Sí, sí, tenemos aprobación de la inclusión de tarifas del CERCEO. Bien, alguna pregunta. ¿Inquietud? Ninguna. Entonces, también aprobado por unanimidad. ¿Tenemos otro punto? Ah, ya sí. Sí. Tenemos aprobar el cuadro de vacantes, proceso de admisión 2025 de la Escuela Profesional de Educación y Escuela Profesional de Educación Física. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ya. Al no haberla, entonces, también aprobada por unanimidad del cuadro de vacantes del proceso de admisión 2025 de la Escuela de Educación y de la Escuela de Educación Física. Aprobado por unanimidad. Sí, este, acabo también de recordar que nos piden también que sea aprobado por consejo, ¿no? La denominación del auditorio de la Facultad de Educación, Luis Miroquezada de la Guerra, y del patio de la cultura, Carlos Cuesto Fernandini. Sí. Entonces, yo pido que haya una aprobación para que se regularice, en todo caso, esta situación. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, también aprobado por unanimidad. Bien. Entonces, levantamos la sesión. Ah, Gonzalo Pacheco, ¿quiere decir algo? Disculpe, ¿no? Sí, este, gracias, señor decano. Bueno, pareciera que lo que voy a decir está de tiempo, pero es necesario también mencionarlo, ¿no? En el marco de las celebraciones por el 68 aniversario de nuestra Facultad, yo hoy sería un voto de felicitaciones al presidente de la Comisión, al doctor Hernando Díaz. Lo ha hecho bien el trabajo, ¿no? Y eso se ha notado a través del impacto que ha tenido en las redes, el impacto interno del trabajo desarrollado por el doctor Hernando Díaz. Eso es lo que también quería decir, señor decano. Disculpe que me haya dicho en este momento. Sí, también ha pedido la palabra Felipe Aguirre y luego Esther Velarde. ¿Felipe? Parece que tiene problemas con... En todo caso, Esther. Esther Velarde. Buenos días, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha bien. Señor decano, yo como docente presenté un documento, no sé si se va a ver ahora. ¿Perdón? Como docente presenté un pedido. Ya, el tema es que ese pedido creo que es lo de los no les causa. Sí. Ya, el tema es que falta el informe del departamento y de la escuela. Entonces, con ese informe es que se ve en el consejo. En el siguiente consejo debe estar, para el siguiente consejo. No, no, gracias a ti. Entonces, levantamos la sesión. Muchas gracias y seguimos desarrollando nuestras clases. Y reitero, dar todas las facilidades a nuestros jóvenes estudiantes para que incluso los mismos docentes puedan participar con los estudiantes. En todo lo que implican estas actividades que ayudan a hermanarnos más a todos los sanmarquinos. Muchas gracias y un gran abrazo a cada uno de ustedes. Buen día con todos. Gracias. 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 Gracias.